Y si, ahora es momento de hacer un repaso por el campeonato de las categorías Fiscalizadas por el Club Peñarol de Bulnes Que con 5 fechas disputadas y si el clima así lo acompaña Se va a disputar la última fecha el próximo 29 de noviembre en el circuito Pedro de Vale Esta última fecha que viene retrasada desde hace el 18 de octubre Que por distintos motivos, por el clima, por otras razones, por elecciones No se ha podido disputar Algunos de estos campeonatos ya se encuentran definidos Y otros están en rojo vivo con ganas de definiciones Que seguramente se van a realizar en la última competencia del año Pero ya, nos metemos a repasar como se encuentran las posiciones En los distintos campeonatos que tiene las categorías del Club Peñarol de Bulnes Y arrancamos con la clase A850 Donde Alberto Rodríguez con 138 puntos y medios Y al haber ganado la última carrera se coronó campeón de esta categoría En la segunda posición se encuentra Gregorio Valera con 70 puntos y medio Tercero se encuentra Vicente Caíto con 57 puntos Cuarto está Rubén de la Mea con 47 puntos Quinto está nuestro Hernán Martina con 36 puntos y medio Sexta posición para Pablo Colabella Ardino con 30 puntos Séptimo se encuentra Martín Mateo con 19 puntos Octavo está Sergio Bruni con 15 puntos En la novena posición se encuentra Graciela Feliciani con 13 puntos Décimo Jorge Abrán con 10 puntos Décimo primero se encuentra Germán Rotelli con 9 puntos Y en la décimo segunda posición se encuentra Jorge Gigena con 4 puntos Pasamos a otra categoría Vamos a la clase A1400 Donde Sergio Grosso, quien fue el último ganador de la competencia Es quien lidera la tabla de posiciones con 93 puntos y medios Segunda posición para Fernando Berardo con 85 puntos Tercero se encuentra el río cuartense Daniel Carrizo con 83 puntos Cuarto se encuentra Luis Torrieri con 50 puntos En la quinta posición se encuentra David Porcio con 48 Sexta posición para Eduardo Haller con 45 Séptimo Darío Ruso con 34 puntos y medio En la octava posición está Leandro Gregorio con 32 puntos Noveno se encuentra Javier Criado con 29 puntos y medio Y en la décima posición se encuentra Facundo Saez con 29 puntos y medio Ya en la categoría en el TC Pista Clase 1 Que también tiene otro campeón y es Marcelo Risotti Que en haber ganado la última competencia hizo que se llevara este campeonato 164 puntos y medio para él para llevarse la corona del club Peñarol de Bulnes en esta categoría Segunda posición para Jimena Poecher con 102 puntos y medio Tercero se encuentra Raúl Machi con 86 puntos Cuarta posición para Oscar Ambrogio con 44 En la quinta posición se ubica Alejandro Seri con 25 puntos Sexto está Flavio Vilches con 25 En la séptima posición está César Coco con 24 puntos Octava posición para Gustavo Leiría con 19 puntos Noveno Carlos Compañuzzi con 5 puntos Décimo Alejandro Di Chiara con 4 puntos Y cierra la décima primera posición Gerardo Mezano Nos vamos a otra categoría Una de las más grandes ya La TC 4000 Live donde Mariano Grandi El piloto de Alejandro Roca Quien fue el último ganador de la competencia Quien lidera con 65 puntos y medio Segunda posición para Sergio Álvarez con 37 puntos y medio Tercera posición Álvaro Zanotto con 29 puntos y medio Cuarta posición para Roberto Grandi con 25 Quinto se ubica Juan de la Arrañaga con 20 puntos Sexta posición para Diego del Bosco con 19 puntos Séptima posición para Duilio Fenoglio con 13 puntos Octavo se encuentra Víctor Ferntonani con 5 puntos Y cierra la novena posición Damián Monge Y nos vamos a la categoría mayor La Fórmula Bulnense Esta categoría está como decíamos al rojo vivo Donde es Ismael Bofa quien fue el último ganador de la competencia Quien se encuentra liderando con 118 puntos Segunda posición para Fabricio Bassi con 108 puntos Tercero se encuentra Maro Palavicini con 84 puntos Cuarta posición para Marcos Mugersa con 40 puntos Quinta se ubica Esteban Gondra con 23 puntos y medio Sexta posición para Manuel Anchustegui con 15 puntos Séptima posición para Nicolás Peyretti con 14 puntos Octavo se encuentra Iván Chico con 13 puntos Noveno Marcelo Mugersa con 10 puntos En la décima posición se encuentra Pablo Verón con 4 puntos Y cierra la decimoprimera posición Ariel Betiol con solo 2 puntos ¡Gracias! 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 Gracias.